Eres para mí En medio de la oscuridad Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti El dueño de mi amor Eres de verdad Tan real como el viento En el alma te siento Soflar me hace volar De tus alas me llevas Y jamás volvería a soñar Si en mi vida no estás Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti El dueño de mi amor Y derramaré mi perfume Lavaré tus pies Y quebrantaré mi alma En adoración En adoración Mi canción es para ti Mi canción es para ti El dueño de mi amor El dueño de mi amor El dueño de mi amor Gracias. Gracias.